Amigos, vamos a continuar con más historias y nos vamos a ir hasta Pacayas, allá en Alvarado, porque vamos a conocer un proyecto que es exitoso, que solamente arroja resultados muy, muy positivos y tiene que ver con el ganado Jersey, así como lo escuchan. Este tipo de trabajo les ha permitido a todas las personas ganar premios, generar recursos económicos, entre otro montón de ventajas que han obtenido gracias al cuido y al mantenimiento de este tipo de ganado, el Jersey. Así que vamos a conocer un poquito más en qué consiste y qué es lo que están haciendo todos los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pacayas de Alvarado. ¿Cómo qué tipo de características podemos ver en ella? A ver, lo que hemos repasado. ¿Cómo qué puede ser Luis? Bueno, vemos que es una novilla, que es muy, un poco amplia de barril, ¿verdad? Tiene patas fuertes, el morro, el morro es bastante amplio, los orificios de la nariz, ¿verdad? Ella es hija del 7G 1038, si no me equivoco, ¿verdad? Es un buen toro, que aporta cantidad de dinos sólidos, fortaleza, estatura, ¿verdad? Pues, Jairo, ¿y cómo qué más podemos aportar? ¿Qué tipo de nutrición podemos dar a ese animal para que mejore más? Le podemos dar, le podemos dar una desparasitada, también, para tener vitaminas, una buena alimentación con miel, melanza, vitaminas, minerales. Este es un animalcito que va a ser muy bueno. Aquí en el Colegio Técnico Profesional de Pacayas, se dan más que clases. En esta institución, cada estudiante, como Luis y Jairo, se comprometen a dar su mejor esfuerzo. Con el apoyo de sus educadores, buscan el mejoramiento genético del ganado jersey, ser un ejemplo en todo el país por su proyecto. Hace cinco años, ¿verdad? Que nosotros tenemos un ato muy grande, el cual, bueno, ahora con los costos de producción, ¿verdad? Hubo la necesidad, digamos, de disminuirlo en el sentido de tener ya una mejor calidad, ¿verdad? Por lo tanto, todos hicimos una selección. Estamos con una empresa, se llama Select Size, la cual nos dio la opción, o ellos también tienen una excelente genética, que nos permitió mejorar, ¿verdad? El ato. Ahorita tenemos un ato de 47 animales, y el cual nos está dando muy buenos rendimientos en cuanto a la producción lechera. Estos son algunos de los premios obtenidos en distintas exposiciones lecheras. Más que cumplir con las lecciones, para Jairo y Luis, de sexto año, el ganado es su pasión, y conocen muy bien el trabajo. Es un amor, es una pasión, ¿verdad? Ya que por familiares que se crían, que tienen ganado, ¿verdad? Que crían ganado Jersey también, y ya uno se relaciona más en las labores, ya sea en el ordeño, en darles de comer, en ir a pasar las vacas de potrero, ¿verdad? Es algo muy bonito que aquí en esta zona de Pacaya se da mucho, ¿verdad? Y también a la hora de aprender cosas nuevas, digamos, cuando nos visita el veterinario, ¿verdad? Que siempre estamos presentes en las visitas, ¿verdad? Entonces, aprendemos más. Hemos podido participar en exposiciones, y hemos sido juzgados con los animales, que nosotros mismos hemos podido ir amanzando, dándoles un trato. Bueno, nosotros, días antes de la exposición, nos preparamos con los animales, los peluqueamos, les damos una buena alimentación para que ellos vayan al 100% de ellos. Viene un posible trabajito en Nueva Zelanda, cuéntenme eso, que la gente no sabe. Así es, nos dieron esa oportunidad, tal vez, de poder ir a viajar, a conocer nuevos lugares, convivir con nuevos animales, diferentes tipos de ganadería, más cantidad. Va a ser una muy linda experiencia, si se llega a dar, que Dios quiera que sea así. Ellos son un punto de referencia para muchos estudiantes que desean seguir sus pasos. En promedio, cada día, estas vacas Jersey producen 500 litros de leche, que se aprovechan de esta manera. La marca Cole nos brinda varios productos, y nos da imagen a nivel nacional. Yo diría que también internacional, porque tenemos gente que también consume nuestros productos, cuando van también aquí de turismo, de paso. Entonces, le da un valor agregado a la leche de la Jersey, ¿cómo es la cosa? Exacto, sí. La Jersey, por ser una leche que tiene mucho porcentaje de grasa, es la que nos conviene para hacer productos como queso, chicharrón de queso, lo que son los yogurts, cajetas, ¿verdad? Pero también, ahora los utilizan en un nuevo proyecto, la cafetería del colegio. Los métodos que tenemos es el Kemex, la prensa francesa y el Kleber. Además que también tenemos la bandola, que es un método que está licenciado hecho por Maynor Alfaro. Pasen, por favor, voy a explicarles un poco cómo se hace aquí un cappuccino. Presionar un poco la molienda. Y así es como creeríamos un cappuccino. Bueno, no podíamos irnos a terminar este reportaje para brindar por este proyecto tan novedoso que ustedes han visto, ¿verdad? Han conocido y gracias educadores, gracias alumnos por mostrarnos una pinceladita de lo que es el colegio de Pacayas. Así que con un buen cafecito, con buena lechita, brindemos y felicidad, ¿verdad? Y antojemos a todos los que están en casita. Así que voy a comenzar yo por aquí. Estará caliente. Bueno, yo les cuento que a mí me antojaron con todo. Vean, ustedes saben lo buena que yo soy para el café. Con ese cappuccino, con esa espumita. Me antojaron también con el queso, con la leche. Hasta me imaginé la carne. Todo me lo imaginé. Pero de verdad, queremos felicitar a todos estos muchachos, a los educadores que están haciendo posible que este proyecto esté dando resultados tan y tan positivos. En el caso de Luis y de Jairo, ojalá que puedan ir a Nueva Zelanda, sigan preparándose de la mejor manera y ojalá que ese sueño se les haga realidad. Es muy interesante porque para las personas que no estamos de alguna manera trabajando de lleno con el tema del ganado y desconocemos muchísimas cosas, es interesante pensar que se puede interferir incluso en la calidad genética, ¿verdad? Y esto va a repercutir de manera positiva, por supuesto, en la calidad del queso, el chicharrón de queso, la carne. Bueno, todos, todos, todos los derivados que podemos obtener del ganado. Así que no estamos hablando de cualquier tipo de ganado. Y además estamos hablando de personas que caminan una milla extra, que se preocupan no solamente por hacer las cosas bien y por sacar la tarea, sino en hacer una propuesta diferente y en ir más allá. Así que los felicitamos de verdad a todos los estudiantes, a los educadores por esta extraordinaria.